Yo os voy a leer una entradilla, vea cuando quieras, pasas y contamos cositas. A ver cómo lo digo, porque... La Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid, la FAPAM, ha denunciado que dos presuntos asesinos masivos de animales quedarán sin ser juzgados por un error judicial. Esto es maravilloso. Bueno, resulta que todo indica que las personas a las que se iba a juzgar eran malas, malísimas, que lo había dicho el Ministerio Fiscal, lo había dicho el juez, lo había dicho todo el mundo, pero por cosas de esas, de las legalidades, de las normas, de los llegó a tiempo, no llegó a tiempo, pues resulta que personas que parece, presuntamente, que eran malos, malísimos de la muerte, pues por un error de papeleos o de tonterías, pues ahí están, haciendo lo mismo. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! Tenemos con nosotros a Mati Cubillo, presidenta de la FAPAM. Mati, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos con nosotros a Nuria Ochoa, abogada de la FAPAM. Nuria, buenas tardes. Nuria, Nuria no está. Nuria se fue. Búscala otra vez. ¿Hola? Ahora sí. Hola, buenas tardes, Carlos. Te habrías metido debajo de la mesa, yo lo entiendo, es normal. No, es verdad. Es broma. A ver, pareja de dos. Mati Cubillo, Nuria Ochoa, Beatriz Ramos. Eso es un pareja de tres. Eso es un tío. Sí, señor. Pues bueno, no, a ver, este es un caso del que hablamos ya con Mati en su momento, y publicamos, de hecho, una noticia en nuestra web sobre esto. Y bueno, para no levantar espinas, hemos querido que mejor lo cuenten Mati y Nuria, pues bueno, que es el caso de dos empresas, MyCannibetMobil, pues que tenían la denuncia, ¿no?, por presunto maltrato animal y intrusismo profesional, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Yo sé que yo os cuento un poquito lo que se los hechos y luego, Nuria, como ya abogada, que os cuente un poco lo del fallo y el por qué estos individuos se van a ir de rositas. Sí, pero Mati, le pedimos a la gente que no flipe. O sea, que no flipe porque esto es para flipar. Es para flipar. Sí. Venga, hala, tira. También, nosotros desde FAPA llevamos muchos años detrás de estos individuos, que es MyCannibetMobil y Recolte, porque Betmobil se une a Recolte, no son tres empresas, por recogida de animales y por sacrificios masivos, etc. No, cuesta muchísimo, de verdad, cuesta muchísimo. La primera denuncia que se pone es el 2004. En el 2016 ya se pone denuncia a la Fiscalía, muchos años trabajando, muchos años recopilando datos, que son grandes esfuerzos, ¿no? Ponemos la denuncia en Fiscalía, Fiscalía le dice al SEPRONA, por favor, investiguemos usted todo esto. El informe de SEPRONA chapó, de verdad, porque estuve mucho tiempo investigando. Bueno, conseguimos, con hechos y con testimonios, y más la investigación de SEPRONA, pues que estas personas recogían animales y lo sacrificaban masivamente. No solo eso, sino que lo sacrificaban auxiliares veterinarios, es decir, personas que no estaban preparadas ni tenían formación. Y bueno, tú, Carlos, que eres veterinario, lo puedes explicar bien. No, eso es un tema de cualificación técnica. Vamos a ver, ¿qué un auxiliar puede llegar a eutanasiar a un animal con la supervisión al lado, con la supervisión de un profesional veterinario como parte de la ayuda clínica de un auxiliar? Podría ser, pero de la forma en la que presuntamente funcionaba esta gente, ni de coña. Cuando hablamos de sacrificio masivo de animales, yo no tengo el dato, pero ¿cuántas toneladas hablábamos la otra vez de animales? Pues como 7 toneladas. A ver, que se podían demostrar que fueron a parar a una empresa recogida de animales muertos, que se pudo probar con documentación. Luego había muchísimas otras, pero bueno, que Betmobil mandaba a veterinarias a sacrificar animales a Maikán. Cuando digo sacrificar, no es uno, dos, treinta, cuarenta animales a la vez. Qué bonito. Unas personas que no sabían, con lo cual, ni los ponían una sedación previa, ni sabían bien pinchar en vena, ni tampoco el peso de los animales. Bueno, pues hay que pesarlos para saber la dosis. Con lo cual, los testigos de allí, los trabajadores, veían como los animales convulsionaban y tardaban en morirse diez minutos, cuando eso es una muerte inmediata, una inyección letal en vena. Y además que siempre tiene que haber una sedación, ¿no, Carlos? Exacto. ¿Qué es lo que supone, Carlos, tú como veterinario, el poner de menos o de más eutanasia con animales? Vamos a ver, a ver si me explico. Cuando un animal va a morir, porque tiene que morir y porque se ha diagnosticado o se ha decidido que tiene que morir, conducir a ese animal a la muerte tiene que ser una de las cosas más respetuosas que tiene que ejercer un profesional. Porque ya es bastante tener que decidir que un ser vivo pierda la vida como para encima hacerlo de una forma indigna. Lo más recomendable es que, evidentemente, se le ponga primero algún tipo de tranquilizante, algún fármaco que haga que el animal entre en un estado de tranquilidad y de no sufrimiento suficiente para después administrarle ya la inyección letal. Para que prácticamente todo sea en una clave de sufrimiento cero. Evidentemente, si no sabes hacer esto, si no sabes las dosis, si no sabes las vías de administración, pues el animal, en vez de enfrentarse a una pérdida de su vida de una forma digna, pues lo hace de la forma más inhumana que uno se pueda imaginar. Porque un fármaco mal puesto y en una dosificación inadecuada puede llevar al animal a un gran sufrimiento y a cosas que no me gusta ni pensar. Ni pensar. Pero lo más grave de esto es que el responsable de Betmóvil no solo enviaba auxiliares veterinarios a sacrificar animales que no tenían dueño, sabes que pueden ser ahí cuando tienen dueño. Este individuo, pues llámale de algo decente, mandaba auxiliares a sacrificar animales en domicilios particulares. Es decir, tenemos el caso de una señora que tenía un perro muy viejito y entonces esa señora, pobrecita, pues decía, pues mira, yo no quiero trasladar mi perro a una clínica veterinaria, quiero que muera en paz en casa. Entonces todo esto siempre presuntamente, porque no se obliga a la ley, presuntamente este individuo mandó a una auxiliar veterinaria que la pobre, la pobre entre comillas, porque si tú no sabes no te metes, empezó a eutanasiar al perro, no se dormía, el perro convulsionando delante de la propietaria, en fin. Qué bonito. Que no solamente iba a sitios de maica a eutanasiar animales, sino que también mandaba auxiliares, evidentemente que entiendo, con el fin de ahorrarse el sueldo de un veterinario, ¿no? Vamos a ver, vamos a centrarnos un poco, porque es que yo aparte se me está revolviendo un poco el estómago de la mala leche, porque nos entienda la gente y porque nos expliquemos. Esta gente, estas empresas, constatadamente por fiscalía y por juzgado, deberían ser responsables de todas estas marranadas. Y por qué, siendo absolutamente evidente que estas marranadas eran ciertas, ¿cómo se han librado, Nuria? Pues voy a intentar ser breve y poco técnica para que me entiendan todos. Si ves que no se me está entendiendo, por favor, Carlos, me dices. Ya lo sabes, cielo. Por eso, os cuento. Una reforma del Código Penal estableció que para la instrucción, para la investigación de una causa penal, había un plazo que se estableció en seis meses. Esos seis meses se pueden ir prorrogando por parte de los jueces, ¿vale? Aquí se inició el procedimiento penal frente a Maikán, Betmóvil, y lo que pasó es que el juez, cuando por resolución aperturó este procedimiento penal, decidió que no era competente para instruirlo. Entonces, decidió derivarlo al juzgado de Alcobendas. El Ministerio Fiscal creyó conveniente que se siguiera en Madrid, entonces recurrió a esa resolución. Cuando se recurre a una resolución, se va a la audiencia provincial y la audiencia provincial, casi al quinto mes, dijo que no, que el juzgado competente tenía que seguir instruyendo a Madrid. Ya nos habíamos, ya había pasado cinco meses, ¿vale? Entonces, el juez, durante esos cinco meses, en vez de seguir instruyendo la causa, estuvo inmóvil. No hizo ninguna indagación de investigación. Por tanto, cuando volvió a la causa a Madrid, nos quedaba solamente un mes y las pruebas se han practicado pasado el plazo de los seis meses. Se han practicado todas las pruebas. Como bien decís, ha quedado acreditado todos los hechos que habéis estado estableciendo. Sin embargo, cuando hemos llegado al punto en el cual se dicta una resolución para ir a juicio y el Ministerio Fiscal acusa a todas estas personas, uno de los investigados recurrió a esa resolución diciendo que todas las declaraciones habían sido después del plazo de los seis meses y que, por tanto, tenían que ser nulas, por así decirlo. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha establecido que son nulas las actuaciones y que, por tanto, como han declarado los investigados después de ese plazo, no pueden ser enjuiciados en el juzgado de lo penal. Vale. Yo creo que lo has explicado divinamente, pero por si alguien todavía tiene dudas, simplemente por un tema de tiempos, de plazos, pues, y no por culpa de los demandantes, sino por culpa de la propia administración, por la propia justicia, que no han hecho los deberes bien hechos, pues se les ha pasado el tiempo. Ya está. Y ya está. ¿Vale? ¿Y no hay nada que hacer? A eso vamos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, Nuria? Mati, Mati, Nuria. ¿Ahora qué? Porque está constatado que hay una gente presuntamente mala, malísima, horrible, horribilísima, y que por un tema de plazos no les va a pasar nada, nadísima. Pues es eso, que lo explique Nuria, pero es que efectivamente no les va a pasar nada. Y ya está. Ahora mismo estamos en la resolución, se llama así, es un auto de sobrecimiento provisional. Estamos estudiando otras acciones o cómo iniciar... Bueno, estamos en estudio, Carlos. No te puedo decir más. Estamos viendo qué más podemos hacer. Pero lo que me incomoda a grado máximo es... O sea, yo soy una persona que estoy escuchando ahora mismo el programa y digo, vamos a ver. O sea, unas personas malas, presuntamente malas, o justificadamente malas, no cerradamente malas, legalmente, ¿siguen haciendo su trabajo entre 800 comillas sin ningún problema? Actualmente sí. O sea, hasta que tú, en España, en casi todos los países, no hay una resolución judicial firme en la cual estés condenado y te inhabiliten, claro, aquí ha quedado probado, presuntamente, han cometido un delito continuado de maltrato, pero no hay una sentencia firme condenatoria, por lo tanto no hay inhabilitación, y por tanto pueden seguir realizando su trabajo. Y lo más grave de todo esto, que no es un sitio al que nosotros digamos, bueno, pues como tiene esta fama, pues dejamos de llevar a X residencia este animal, sino que esta empresa, o estas empresas gestionan la recogida de animales de ayuntamientos muy importantes de la Comunidad de Madrid, como puede ser Garganda del Rey, Alcobendas, Sebastián de los Reyes, El Molar, no sé si se me escapa alguno más. Al Jete. O sea, que claro, que es que siguen trabajando, y encima para ayuntamientos. Claro. Y una pregunta, a ver, Mati y Nuria, ¿y estos ayuntamientos tienen la información de todo esto? Toda. Tienen absolutamente toda la información. Ellos lo que alegan es que, bueno, pues... Esto es como chiste, aleganle lojes, porque otra cosa no pueden alegar. A ver, que no han sido juzgados, entonces como no han sido juzgados y no hay una sentencia firme, pero bueno, lo que nosotros siempre decimos, si esto ocurre con un individuo con abusos sexuales a menores, o sea, ¿no hay una medida de preventiva cautelar algo que proteja a unos seres indefensos hasta que se pueda resolver algo? No. En el tema este no ha habido nada. En el tema de los animales no ha habido ninguna medida cautelar. Es más, algunos ayuntamientos van a prorogar directamente los contratos en San Sebastián de los Reyes a Maicán, porque es maravilloso y les cae muy bien y es un tipo, pues, estupendo, a pesar de todo lo que estamos viendo. Vale, vale, que ha habido un error por parte del juez, cierto, pero, joder, ha habido una investigación de SEPRONA. El Ministerio Fiscal acusa. El juez también ha habido indicios, evidentemente. Entonces, que no se pueda hacer nada es una gran indignación. Yo sé que las abogadas están trabajando mucho para ver si hay una pequeñisísima cosa que poder hacer, pero realmente, bueno, que no vamos a engañar, las esperanzas son pocas. Entonces, estos individuos sigan recogiendo animales, sigan recogiendo animales presuntamente con las patas rotas y los dejan morir en un transportín. Es lo que está ocurriendo y es lo que va a seguir ocurriendo. Esa es la indignación que tenemos y que tienen que conocer los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos en los municipios que hemos mencionado. Qué fuerte. Yo creo que en el caso de San Sebastián de los Reyes, he vivido la mayor parte de mi vida en San Sebastián de los Reyes y estoy en foros de Facebook y tal y es que la gran inmensa mayoría de la gente de San Sebastián de los Reyes lo sabe y reclama al ayuntamiento continuamente que no se renueve el contrato y aún así al alcalde o a quien dependa le ha dado igual. Si me equivoco es Arganda del Rey, Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, El Molar y Algete. Lo digo para los oyentes que nos estén escuchando de Arganda del Rey, Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, El Molar y Algete, pues bueno, que ejerzan su derecho como ciudadanos a decir lo que quieran si es que quieren decir algo. A mí me parece tremendamente triste, tremendamente triste, sobre todo porque ya no es los animales que han muerto de forma masiva, sino pues que unas entidades, unas empresas que presuntamente han hecho las cosas como el orto puedan seguir haciéndolo. Yo lo que no, sobre todo lo que no entiendo es que sabiendo lo que saben y habiéndoles enseñado al mundo sus sucios gallumbos, sigan con la desvergüenza de seguir haciendo esto. No me cabe en la cabeza. Claro, porque yo no quiero dejar de... O sea, que Maicán recoge los ayuntamientos, menos Arganda que recoge Recolte, que es donde está ahora mismo el individuo de Betmóvil, pero cuidado que Betmóvil sigue haciendo servicios a domicilios. Es una empresa que sigue funcionando, es un servicio de servicios veterinarios a domicilio. Es que quiero resaltarlo, de verdad, porque se me parece tan indignante que quiero que la gente sepa que este señor presuntamente es un maltratador. Bueno, pues ahí queda. Mati y Nuria, yo me imagino que en un periodo no muy largo nos meterán una denuncia... Quiere ya decir, total, tenlo en cuenta. No, yo ya... A mí ya me da igual. No es la primera. No, no, no es la primera ni será la última. Así va esto. Hemos dicho... Pero, oye, hemos dicho exactamente lo que dicen los autos en la acusación del Ministerio Fiscal. O sea, Nuria, ¿verdad? Estamos diciendo exactamente lo que está diciendo la justicia, aunque al final no les vayan a juzgar. También lo dijimos la otra vez y también nos denunciaron. Bueno, sí, sí. Y denunciaron y no pasó nada, como ha pasado siempre. Pero bueno. Nos estamos basando en hechos que han sido investigados en el procedimiento y sobre todo en lo que dice Mati en el escrito del Ministerio Fiscal que el Ministerio Fiscal se basa en las pruebas practicadas en el propio procedimiento. Además, hay otra cosa muy simple y yo ahora mismo abro la puerta para si alguna de las tres empresas o las personas que la representan quieren entrar en el programa en cualquier momento de aquí en adelante, yo estaré absolutamente encantado de escucharles y de hacerles las preguntas que considero oportunas. porque muchas veces y a mí me ha llegado por varias vías la cobardía siempre es cobarde que yo no tendría valor en entrevistarles. Oye, perdóname, eso no lo pueden decir porque yo la otra vez me puse en contacto con uno de los administradores y me negó la... No, 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 pero yo lo sigo diciendo porque es que como también dicen por otros sitios que no damos las mismas oportunidades. Pues tengo el mensaje de WhatsApp ahí, ¿eh? Que quede claro y constancia que cuando quieran como elperroyelgato arroba onda 0.es 608-354-383 para lo que consideren oportuno para contarnos sus prácticas de tenencia de los animales necesitados de los ayuntamientos que les contratan a su entera disposición. Mati Cubillo, presidenta de la FAPAM, Nuria Ochoa, abogada de la FAPAM, gracias sobre todo por el dolor de estómago continuo que provocan estas cosas. Y bueno, pues gracias a vosotros por hacer visible todo esto y ojalá llamen estas personas que seremos las primeras en estar escuchando atentamente. Encantado de la vida. Muchas gracias, Carlos. Un besito. Un beso. Un beso. Buenas tardes. Hasta luego. Mira, viene muy bien. Zombie de Cranberries. Qué lástima de mundo en el que te pillan y por tonterías de plazos te libras. Maravilla. No, no. I sitz un beso. No, no. Ni e. No. No, no.